¿Qué onda banda? Sean bienvenidos a esta sesión de Game Ground. Vamos a jugar en el sim de ocho horas. A ver si no es esto que está generando frames de caída. Esperemos que no. Vamos a jugar de dos jugadores. Ah, esa música. Así es, pura música chingona. Entonces tú te vas con la chica, yo entonces voy con nuestro amigo. Muy bien, para el que no conozca Game Ground, el objetivo de este juego es básicamente sobrevivir a estas hordas de enemigos. Y poco a poco ir liberando más personajes. Ya está, puedes matarlo. Tienes ataque, el ataque primario. Pues ese es su ataque, ¿no? Ese es el ataque aéreo. Ya. No llega tan lejos. Yo estoy teniendo que no hemos perdido frames ni nada. No sé cómo nos estás viendo tú, Adrián. Estoy bien. ¿Estás bien? Bien. Pero la curva está un poquito baja. Estamos a... Ah, ya subió de nuevo. Es que le bajé tantito. Para garantizar un poquito de estabilidad. Ok, banda. ¿Aquí tienes que salvar gente? Sí. Ahorita yo ya fui por el... No tengo que salir de aquí. Tienes que salir vivo. Vivo. No se arriesguen. Este juego no es de arriesgarse. O sea, pero todos tenemos que matarlos, güey. Ya. Rafa ya puede escapar con... ¿Hay que dejar el lado izquierdo libre? ¡Ah! Listo. Ya salí con el enano. Voy a usar a... A la chica. Echarle la granada. Sí. Es lo que voy a tratar de hacer. Este es el de segundo retrogordeo. Bien. Ahí está. ¡Uy! Ya. Pucho hitbox de mierda. Ahí está. ¡Oh! ¿Por qué dicen que este juego es de borrachos? Porque no tiene sentido el juego. No tiene sentido. O sea... Se supone que son gente medieval, pero tú tienes bombas y no sé qué. Porque se supone que es un simulador. Habíamos visto que es como una especie de juego de viajes en el tiempo. También, ¿no? Pero, güey, no tiene sentido. No, o sea... No sé si no que tenga sentido. Pero... O sea... Ese es el punto. Ese es el sentido que le encontramos. ¡No! Creo que aquí vale más la pena nada más salir con todos los personajes. Sí. Igual porque no hay nadie. Creo que salen ahorita, ¿eh? Ten cuidado. Sí, quedan dos. Ah, que la chica... O sea, tú podrías matar a esos güeyes. Sí, yo podría matarlos. Maybe. Si no sabes quién puede, el vikingo. El vikingo puede. Ay, bien hecho. Te digo qué. Ah, te digo, me acuerdo que venían unos. Ya, olvídalo. Mejor saca a todos. Mejor saca a todos. Vete por la izquierda. Vas a ser cogiendo otros aliados en el camino. Y... Este... Hay dos formas de ganar, ¿no? Sacando todos tus personajes del escenario. Rafa, salta ya nada más que menos. No, es que el vikingo sí los puede matar. Ah. Mira. Tiene más alcance que el de la lanza normal. Sí. O matando a todos los enemigos del escenario. Que no significa que sean todos los que están en pantalla. Luego hay unos que están escondidos. Como ahorita pasó y ese reaccionó bastante bien. Ahí hay uno, mira. Ahí hay un vikingo. Déjame el vikingo ese. Sí. Y yo sé que quizás no son sus Marios, ni sus Cuffs, ni sus juegos queridos. Pero hermano, este juego está chido. Está espantoso y está chido. Está chido porque está espantoso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así son todos los enemigos. Espérame. No. Es que peor con las hitboxes, güey. O sea. Tan wonky as fuck. Juego. No, no, no mames. No mates, no mates. Le desfiguré la cara a ese pendejo. ¿Por qué no se murió? Ahí está. Ok, ya está. Ya lo sacaste y ya lo voy a matar. Si se deja en algún momento. Es más lejos, más lejos. Eso. Ahí está. Y los personajes se mueven súper duro. No tienen ni idea. Ahí hay un... ¿Qué es un...? Creo que... Ah, es la chica del boomerang. Ah, ¿la quieres tú? Si tú no la quieres, yo me la llevo. Ah, es que no es cierto. Aparte, tú no agarraste el vikingo. Es la oldness, pero es que... Agarraste la oldness. Es muy parecida al vikingo. Bueno, tenemos apodos para todos, bueno. Pero si tú no la quieres, la chica del boomerang, yo me la quedo, ¿verdad? Sí, tú quédatela. Yo te voy a limpiar por acá. Mata esa y yo me voy. Ya, puedes irte. Listo. El objetivo es o sacar a todos, veo, o matar a todos. Este nivel está perro. De hecho, aquí la del boomerang sirve. Pero después de limpiar la... Sí, tal. Lo que necesitamos son los arqueros. Yo creo que sí es el vikingo y la oldness. Y la oldness. Hay que matar a los de arriba. Hay unos personajes que tienen ataques que suben. Hay unos personajes que disparan rápido. El del boomerang es que su boomerang se va hacia los lados. Entonces, puedes abrir hacia los lados. Digamos que es como medio de estrategia, supongo. Pero, güey. Güey. Bro. Pero, bra. Pero, bra. 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 Puedo tratar de limpiar aquí a todos menos uno. Mejor deja los que están a la derecha. Pero es que hay otra. Y uno de la esquina. O sea, deja este güey. Ajá. Deja este güey y nada más. Vamos a tratar. También para que tú trates de agarrar el de allá de la basura. Tiene muchos cuchillos. Es que el problema son los que lanzan cuchillos. ¿Tienes vidas infinitas? Eh, no. Cada personaje es una vida. Cada personaje es una vida. Y, este, si muere un personaje, puedes recuperarlo si quieres o si puedes, obviamente. No, si se muere un personaje, se muere. No, se muere y se queda su estatua. Y tú la agarras. Pero si tienes a alguien atrás, como ahorita. O sea, si usted dice que él se muere, pierden al otro personaje que va atrás de él. Ah, ok. Cuidado. Tiene un montón de reglas este juego. Es que solo él conoce. O sea, el juego... ¿Cuánto tiempo lleva fondo este juego en el stream? 15 minutos. Ya está. Bueno, un poquito menos. No llegan tan lejos. En la vida, no sé. Ok. ¿Y ahora tú? Ya puedo escaparme, creo. ¿Ya te puedes escapar? Vale. Sí, ya, órale. Hay que matar a los otros güeyes. Voy por ese. Ahora sí. Ya nada más dejamos a este. No llega hasta acá. A ver, déjame. Cuidado, no te vas a arriesgar, ¿eh? Déjame la chava. Ya. Ahora sí. Esa no es la chava. Es el de Rocket con Mandana. Ah, pues, bueno, ese. Listo. Ya. Al otro. Look. Ah. No, Andrako. No tienen acceso los dos jugadores al que rescatan. Solo el que lo rescata tiene acceso. Ajá. ¿Ese es el de arriba? ¿Es un Wizard o qué es? Parece que sí. Ese creo que es un Caballero de Zodíaco. Ah. Ya sé cuál. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Ok. Dejemos el de la izquierda. ¿Quieres al Caballero de Zodíaco? Sí. No mates ese. Te dije, dejemos el de la izquierda. Ah, ya, el de la izquierda. El de la izquierda, que es la izquierda. La otra izquierda, sí. Sí, la que sí es la izquierda. ¿Quién va a llegar a ese güey? Ahí yo me lo llevo. Ahí está. Ahí está. Este juego está en las nalgas. Así es. Así es. Es hermoso. Ah, jefe. Ok, servirá el... Tiene que ser Rocket, sí. El de Rocket tiene por el alcance. Ok. También la chica de Boomerang sirve. Sí, pero también tienen que salvar a los dos de arriba. Sí. ¿O hay que sacar todos aquí? No me acuerdo bien. No, sí, hay que sacar. A ver. Pues puedo hacerlo para tratar de matar primero al jefe. Me recuerda que se tiene que hacer para atrás de inmediato. Sí, vamos para atrás. Estebas donó 50 bits. Dice... Trata de... Yo mato a algunos chiquitos. Los que vayan saliendo. Dice Estebas... El juego se ve tan malo que está divertido. Pues sí está... ¡Chín! Me pegó. Te puedes salvar. Te puedes salvar tú solito, de hecho. O sea, el caballero del zodiaco tendrá que ser, porque... Hijo. Pero tienes que estar consciente de que sí los tienes que salvar. Es que sobre... Ese güey es extremadamente lento. Vamos a ver si puedo... Con el... Con el de la lanza. Trata de llegar al final. Vas, perro. Ya estuvo. Ya estuvo. Bueno, ya lo salvé al menos. Ah, sí. No todos los personajes tienen la misma velocidad. No, de hecho, creo que va a agarrar al vikingo, que el vikingo... Megarix, no parece. Es un juego de... Que aparte está con... Está con este... Ezequiel. Pueden dejar por ahí alguno vivo. Sí. Ya nada más... Ese de arriba. Ah, ese güey de arriba, ya. Creo que ese es un australiano. Ese es el australiano, sí. Ese güey no sé quién es. No sé si es el dictator. Creo que sí es el dictator. Ya, si quieres yo lo mato. Sí, es posible. No entiendo quién se supone que controlan. Ezequiel es los rojos, creo. ¿Sí? Sí. Y además son los azules, los monos azules. Ok. No se murió nadie. Estamos bien. Ah, me encanta la confusión que genera ustedes este juego. Ah, era el viejito. El viejito con la cadera que dispara. La cadera giratoria. Y sí, sí, me tocó. Cadera giratoria, perros. Es el australiano este. Pura cadera, pura cadera. Y tú llevaste al australiano. Y da uno que dispara arriba. A ver. Ok, vamos. Creo que el australiano es el más rápido o de los más rápidos. No mames, pinche juego. No sé cómo es una hora de esto. Voy por el de arriba. Aguas. Ah, no. No estaba arriba. Sí, no está arriba. Aguas, porque quedan un buen. Entonces van a empezar a salir. No sé por dónde. Ahí vienen. Mr. Chaxi se resuscribió vía prime por decirle meses. Gracias. Mucho éxito y sigan con tan buen contenido, gordito. Saludos de parte de un jalisquillo. Muchas gracias, Mr. Chaxi. SvazDFG se resuscribió vía prime por séptimo mes consecutivo. Y dice, saludos banda. Y también, Ivalky01 se resuscribió vía prime por 42 meses. Dice, qué chingón, que gracias al esfuerzo de todos logramos hacer bailar de felicidad a Adrián. Enhorabuena. Muchas gracias, Ivalkyrie. Y Machetazo MX se resuscribió vía prime por 20 meses. Muchas gracias, Machetazo. Last stage. Hay que matar en chinga a los de abajo, pero no me acuerdo cómo. Con el que se muevan rápido. Pues a ver, va el... ¿Alguien tiene Robocop? No, nadie tiene Robocop, creo. No, es que tiene que ser el australiano y luego de alguna forma vamos a tener que cambiar a la... Voy a poner una coca. Sí. Voy a poner una coca. Es que no vamos a poder cambiar, es el problema. Necesitamos uno que mate esa causa desde el final. Tú tienes el del Rocket, ¿no? Sí. Yo me encargo. Voy a tener que ser yo con la Oldness. Vas con la Oldness. Ok, una, dos, tres. Uno menos. Ya está. Voy, 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 voy. Se puede ir a la izquierda y no le pasa nada. Se puede ir a la izquierda y no lo faltaría. ¡Uy, güey! ¡No mames! Ya está, ya está, ya está. Si puedes disparar a los, a los pinches arqueros, güey. Ay, güey, no puedo disparar. Sí, espérame. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Bien, bien, mata al otro, güey. You have the power. Pero es que, güey, no, 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 no. Sabes lo lento que se mueve este juego. Ahí está, mata a los otros dos. Cuatro satanes. No, claro que sí sabes. Y un desatán de doble cabeza. Así es. Un desatán de doble cabeza, ok. Hideki donó 50 bits. ¿Y cuándo se lanza el dado de 20 caras? Sí que tiene como esa vibra este juego. Sí. Ahí viene el super satán de dos cabezas. Viene el super satán. Tú lo puedes matar, güey. Sí. Pero te tienes que acercar un poquito. Ah, no, no puedes. Ay, güey, es que sí. Está bien, se puede desde aquí. Ah, no, 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 no arriesgues la bultis. Ahí está. Ahí está, perro. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame, déjame la sobra. Yo la sobra. Antón. ¿Qué pasó? Round 2. Bien. Los graveyards. Ahí está Robocop. Sí, Robocop. Es Robocop. Necesitan algo que dispare arriba. Sí. Si quieres déjame Robocop, tú quédate con la izquierda. Órale. Este, pues la chica de la granada. La chica de la granada. Brinca, brinca las, este. Sí, brinca las tumbas. Este juego. Hay que dejar arriba a la izquierda, ¿ok? Arriba a la izquierda. Se queda sin matar. We don't kill that fucker. ¿Qué pedo? O sea, tranquilo, hombre. Güey, güey, espérate. Tranquilo, hombre. ¿Qué pasó? Bien. Ay, güey, no mames. Es que... ¿Qué pedo con esas hitboxes de mierda? Estás atoradísimo ahí, ¿eh? O sea... Creo que la chica no fue tan buena opción. No, creo que hubiera sido mejor australiano. El australiano o el vikingo. Ahí está. Se puede, cómo no. Dice Robocop, caballero, el zodiaco, vikingo. Este juego lo tiene todo. Así es. Así es. ¿Cuál es más, güey? Este es el pinche crossover más chingón de la historia, güey. Ok, entonces dices que... Arriba a la izquierda se queda. Arriba a la izquierda. Yo me quedo con el de la derecha. Ok. Tú agarra el mono de la izquierda. Así nos está. Alguien tiene que matar a esa cosa. Hay que matar al güey de la derecha, nada más. A este que yo tengo aquí. Vas. Oye. Ahí está. Ya está. Vámonos, por acá. Váyanse. Por acá, por acá. Ahí está. Y ahora sí. De hecho con el arquero o con el australiano y ya. Ahora sí. ¡Chimada! Oh no, es la oldness. Es demasiado. Toma. Ya está abierta. No empecemos todavía. Ah, no. Cobre el otro. Ah, lástima. Ah, te dieron a ese que también es de cadera, ¿no? Sí. Yo tengo a los dos de cadera. Es como si te hubieras sentido lo que estás diciendo. También es de cadera. Sí, sí, sí. Ahorita sacamos al viejito de la cadera rotatoria. Entonces, este, yo creo que es buen... Tú saca al australiano o al arquero. Sí. Porque necesitamos matar arriba. El australiano está bien. Ok. Sí, mira. ¡Oh! 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 Sí, está muy... Pura cadera. Sí, lo que tienes que disparar... El viejito dispara un chip. Ah, ese es Robocop. Yo me quedo con ese. Ese es Robocop. Ese es Robocop. Sí, es tuyo, entonces. Qué lenguaje tan complejo. Espérate, espérate. También el problema es que se pueden pegar. O sea, los personajes... Chocan entre ellos. Chocan entre ellos. No puedes atravesarlo. Bien. Acuérdate que estos necesitan más hits para morirse. Nada más. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Rafa está muy aresgada de no se dar cuenta que, a pesar de que él es el más rápido, está pegándose con el Ezequiel. ¡Uh! ¡Uh! Ahí está, ven. Quedan todavía nueve. Está bien, está bien, está bien. Ahorita van a salir. Ahorita van a salir. Van a salir aquí. Aguas, 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 aguas. ¡Ay, qué bien! Matales los del izquierdo, ¿no? Mátalos de la izquierda o la derecha. Escoge un lado y mátalos a todos. Según yo vas a matarlos y van a aparecer otros ahí. Ah, sí, tienes razón. Ya te acordaste. Muy bien. Mátase, güey, y ya ha hecho el run. Bien. Vámonos. Es hora de correr con Robocop. ¡Vámonos, perro! Running with Robocop. Bien, ya está. Ah, tiene los títulos de los mejores bootlegs de la historia. Corriendo con Robocop. Güey, ya deja de disparar. ¡Hijo de perra! A ver, a ver. Un, dos, tres. ¡Uy, güey! Qué bueno que las hitboxes están medio wonky. Falta uno. Ahí está. He's dead. Robert Copp. Ah, este sí es el Robocop. Aquí necesitamos a los Rockets. Ah, sí, a un Robocop y a... Dice Andraco que los gordos son todos unos expertos en Game Ground K. Estoy dispuesto a decir que somos los más grandes expertos de Game Ground en habla hispana. De youtubers. De youtubers y de medios somos los más grandes expertos en Game Ground. Eso estoy dispuesto a decirlo con la mano en la cintura. Sin ningún tipo de problema. Si tú secas al Robocop, yo saco al arquero. Dos, tres. Cuidado. ¡Déjenme pasar a mi amigo! ¡Él me va a salvar de todo! ¡No! Nada más que en la casa no alcanzan a... Sí. A como que a subir chido. Hay que dejarle hasta arriba para que saques tu S, güey. Saca tu S. 6, 7 todavía. Vamos a ver cómo está. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Con la mano en la cadera giratoria. Así es, Belial. Así es. Ya lo tienes, perro. Ya lo tienes. Tiene otra. Faltan tres nada más. Es ese y los dos que quedan. Ahí está, ya estuvo. Sácalo. ¿Lo saco yo? Sí, sí, sí. Órale. ¡Ay, ay, ay! ¿Aguas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ese estuvo bien cerca! ¡Eh! Es que eran los que más rango tienen. ¡Sí, muy lentísimo! Dice, ¿cómo descubrieron esta obra maestra? En la Sega Genesis Collection. Viene la Sega Genesis Collection y yo les dije, un momento, yo se lo jugué alguna vez en el Genesis y lo probamos. Ah, eso es muy bueno. Samurai de Tornado. Samurai de Tornado. ¡Sure! A ver. Espera, espera, espera. Ah, perdón. No importa ya. Órale. Si vieron lo que hizo el Tornado Banda, rebota con los enemigos. Es como una bola de pinball. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con Chample! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ah, mi chico pendejo! Cuidado, eh. Échales un tornadito ahí arriba, ¿no? Sí. ¡Uy, güey! El framerate. Poco a poco irán eliminándolos a todos, ya verán. ¿Es un Tornado o es un Beyblade? No mames, qué referencia. Podría ser un Beyblade, de hecho, sí. Pero es más chido pensar que es un Tornado. Ah, se salió del escenario. Ya, está bueno. Ah, de hecho, ya. Ahí está. Este juego está a verguísimas, carajo. Obviamente, eh... ¿Quieres que saca a Robocop? Ah, puede ser. ¿Puede ser lejos? Tenga cuidado, porque no sé si salgan abajo. Saca algo muy rápido tú, güey. Yo saco a Robocop y tú puedes sacar a uno de cadera. Ok. No me acuerdo si este es de cadera, güey. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Obviamente, entre más soldados tienes, bandas, es más difícil sacarlos todos vivos. Uno, dos, tres. Entonces, empieza a volver prioridad. Ah, sí, es el que tiene metralleta. Necesito que mates a ese güey, güey. Creo que fue una mala elección. Sí, de hecho... Ahí está. Ahí vienen. Pura cadera, pura cadera. Yo saco uno de cadera. Yo saco uno de cadera. Ahí está. Ok, faltan diez, ¿eh? Sí, todavía hay un chingo ahí. Seguramente salen de puentes aquí. Ah, you bitches. Cuidado, no seas un héroe. No seas un héroe, caderas. No les puedo dar yo. Sí, 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 no importa. Yo aquí estoy. Uy, güey. ¡Cerdos comunistas! Ya me fui. Creo que fue la opción adecuada. ¿Cómo matas a esos cabrones? Creo que no puedes. No, sí, debe de poderse. A ver si con el arco. Tú no te metes allá porque, güey... Sí, güey, te van a hacer mierda hecha. Te van a hacer mierda. Tú mejor de lejos, güey. Tú de lejos te ves más bonito. ¡No! La agarré, sorry. Está bien, llévatelo. Ya, llévatelo. Salte, salte. Vete. Hay que ver si quedan todavía... Te va a salir uno, ¿no? Sí. Ya, no quedan más. Bueno, pues... Pues ya. Me da mucha gracia que le digan cadera. Pues es que son los de cadera, disparan hacia los lados. Cuidado. ¡Uh, sí lo mataste! Ah, no, no lo mataste. No, no lo mataste. Yo digo que ya nada más cruces a tu velocidad. No deberían darte, en teoría. Ahí está, ahora sí ya. Ahora sí ya murió. Ya, ya sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Yo lo mato, yo lo mato. Uno que sea... Uy, medio rápido. Ahí está. Ah, son dos tiros. Ahí está. Sí, son dos tiros. Fui la carnada. Tornado aquí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, es que hay cuatro, güey. Ahí es tornado. Oh, boomer. Hay que dejar al raptor de allá y al... El raptor de la izquierda. El raptor de la izquierda y el de la ballesta. Cabe recalcar, banda, que nosotros le decimos raptors a los que están haciéndole así. Son caballeros. Son caballeros en realidad. Con hacha. Pero parecen raptors mecánicos moviendo la cabeza. A ver, dale, dale. Porque pues estamos bien pendejos. O sea, tío, este juego de borrachos, ¿qué le digamos? Sí, sí, sí. Es que yo lo digo en este. Vale, pues. Porque este pega muy cabrón, entonces los mato de un golpe. Estebas. Los raptors, acuérdate que son de dos... Sí, sí, sí. Donó 50 bits. Hice de sus mejores demostraciones de joyas ocultas para la banda desde Dark Souls. Antes de ser tan conocidos. Este juego es de culto. ¡Aguas! Ahí está. Ahí está. No puedes, tiene barrera. Tienes que ser tú, Chaps. Se pasó. Ahí está. Voy por... Guauzontles se resuscribió a Vía Prime por 11 mesesotes y dice... Oh yeah, alarga vida al gordeo, banda. Aguas. Ya. Ahí está. Listo. Vámonos. Ahora sí. Espera un momento. Ese es un... Ese es una chica, ¿no? No, es un rocket con bandana. ¿Te quieres dejarme ese? Sí, porque tú, Rafa ya tiene uno. ¿Tú llevas a los otros dos? Yo me llevo a los otros dos, que son la OVNES y... Ah, es otro australiano. Y es otro australiano. ¡Ah! Ah, este es el del fuego. He's a wizard and he came from the moon. Ya está. Ya está. O sea, banda, en Project Crosszone hay un nivel de game ground. ¿Sí? Sí. No me acuerdo. En el 2 creo que está. Un australiano rescató a otro australiano. Juntos hasta el fin. Juntos hasta el fin. Como verdaderos hermanos. A ver. ¿Ya? Ya, si quieres puedo... Sacar el rocket. O nada más. Puedes agarrar a este güey. Este está cabrón, güey. Sí, aquí sí, este... Aquí el que saco generalmente es el Caballero del Agua. Aquí es Boomerang y Caballero del Agua. ¿El Caballero del Agua? No, el del Tornado. ¿El Tornado este? No puede ser. Boomerang, sino también. Órale. Chica de Boomerang y Caballero del Tornado. ¡Let's go! Vienen raptors. Ay, güey. Es que hace eso el pinche Tornado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! Wizards, Wizards, Wizards. No me acordaba que había magos en este. Ah, sí, hay magos. De repente va a andar. ¡Uh, qué buen golpe! No mames, ese es todo... Puro chanfle loco. No están preparados para mi chanfle. Aguas. Sí, como que se despertaron los hijos de su madre. Rotísimo. Seis. Este juego. Lo mejor es que hay 600 personas... 600 personas conociendo la grandeza de Game Ground. Este personaje tiene más... Este juego tiene más personas que Marvel contra Capcom. Tiene Robocop. Tiene caballeros de soledad. Aguas, aguas con el ca... Hay que tratar de dejar al raptor si se puede para que... Al de la izquierda, ¿no? Sí. A ese raptor para que... No, ya no, olvídalo. No, sí, 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 sí. No, es que se va moviendo así. ¡No mames, no! ¡Uh! ¡Bad dodge! No puede recuperarte. Agarra uno rápido y váyanse. Vete, 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 vete. Son of a bitch. Vete, vete, vete. Ya voy, 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 voy. Ahí está. Mata al raptor y deja al vivo al mago. Es más... Es peligroso. Es más fácil esquivarlo. Pero bueno, puedes esquivarlo. Voy por el otro. O sea, mata al raptor y deja al vivo al mago. Voy por el otro, voy por el otro. I love this fucking game. Ahí está. We have them. We have them all. Let's go. Ahora sí, he's a wizard. He came from the moon. A ver, ¿dónde estás, wizard? ¿Qué vino de la luna? Saca el caballero del zodíaco, lo vas a ganar. Luego los magos salen donde sale el agua. Uy. ¿Cómo sería este juego, este juego borracho? Le pones nombre a todo. Sí. ¿Por qué creen que tiene nombre a todo? Ah, es la... Es Sarah Connor. Esta tiene... Ah, sí es cierto. Tienes a Sarah Connor. Sí, tengo a Sarah Connor y ya está. Lo que tienes es que la granada puse a montar para cualquier... Sí, es para ganar para cualquier lado. Granada OVNI. Ah, Bison. Ah, tienes al Bison, sí. Al Dictator. Ah, qué... Déganme, pongo pausa porque se nos va a tiempo. Ajá. ¿Quieres jugar? No, ya tienen ritmo ustedes. Ya, ya... Es que me ha salido muy rápido. O sea, ya están en el último final del round 2. Ok. Les voy a joder la jugada. La neta. Ustedes empiezan un Golden Axe. Don Gato, se resuscribió via Prime por 18 meses, Otés. Muchas gracias. Ni pedo. Es el Bison. Ese güey es el Broken. Ni de pedo es el Bison. Ese güey es el Broken. Pues tiene lanzallamas. Tiene más probabilidad de ser Broken que Wyden. Es el Broken, sí. Pero cuando hicimos los nombres no conocíamos tan bien a Broken. ¿Qué sacamos, güey? Pues creo que puede ser igual Arqueo o igual puedo volver a sacar... Necesitamos algo que brinque. Yo saco al Arqueo y tú sacas si quieres Tornado. Al Tornado otra vez, sí. Va. Esas madrecitas azules que están pulsando, banda, te atacan. Sí. ¡Ah! ¡Ahí me hago! ¡Wizard! Qué bueno que sacaste Tornado. Igual le pega... ¡Uy, cabrón! Pinche mago de mierda. Lo bueno es que sus fuegos no atraviesan. El Axel Arce ya está entendiendo el mood del juego. Dice que el peor enemigo de los Velociraptors son los tornados. Sí. You know your shit, man. Así es. Empiezas a conocer. Empiezas a estar en sintonía. Ah, bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué es eso? Ah... Creo que es una viejita de... De Boomerang, ¿no? Creo que sí. Creo que es una Boomerang, sí. Si quieres agarrar a tú, Chapio, ya tengo dos de Boomerang. Ok, voy a tratar de... Ya te cascó, perro. Ya, por donde le veas, güey. ¡Ay, cabrón! No mames. Es que no se murió. La música está espantosa también, pero es mejor que la de Alfa. Ah, sí, güey. Estoy entendiendo qué está pasando en esta canción, güey. Pero no son 99% platillos. Creo que le pegué. Ya ha muerto una de las masas vivientes. Dejen las masas de la derecha. Yo ya llevo... Yo ya maté a tres Chaps. A ver, vamos. Vas lento, perro. Vamos, vamos, vamos con esa. Vamos a matar esta, nada más. Sí. Ahí está. Ya, ya. Vete. Vete, Rafa. Vete. Vete, vete, vete. Don't be a hero. ¿Está todavía un mago? Sí, un mago de mierda, güey. Un mago de mierda, güey. Ya, solo queda el Blob. Pero creo que no lo puedo matar porque no pego en el ángulo correcto. Sí, Sarah Connor no era tan rápida, sí, es cierto. Uy, güey. Dice Don Gato que este juego le recuerda mucho a las aventuras de Lolo. No sé por qué. No sé por qué. Creo que ese no lo podemos agarrar. Siempre hemos dicho, o sea, es que ese se pierde. Entonces tienes que dejar un Raptor o una Blob. Tienes que dejar una Blob porque los Raptors se prenden y te empiezan a perseguir. Oh, Dios mío, es la Super Oldness. Ah, sí es cierto. No me acordaba de ese güey. Sí. Es que hay Oldness, banda, y hay Super Oldness. Hay Super Oldness, sí. Y aquí está la Oldness, la Regular Oldness. Te digo que empiezas a estar en una extraña sintonía con el juego. Voy a irme con... Los Rockets no funcionan, ¿verdad? No, no está tan bueno los Rockets porque... No se puede. Pues creo que si va a tener que ser arquero. Ok, pues ahí va. ¿Ya jugó una versión de Switch? ¿Hay versión de Switch, Spanner? Debe haber. Pero debe ser esta, ¿no? Sí. No creo que sea algo muy diferente. Es que también está en Steam, de hecho. Ah, entonces es esta. Es la misma versión. Es que, ¿ves que sacaron una de Sega Genesis Classics y no sé qué? Ajá. Después jugar Game Ground aparte. Si no, en la nueva colección que sacaron de Genesis hace poquito, ahí está. Uy, uy. Perro inmundo. Es la misma versión, entonces. DMF Solder se resuscribió Tier 1 por 44 meses, Otés. Dice, el tiempo vuela y el apoyo termina. Digo, no termina. Sigan siempre adelante, gorditos. Muchas gracias. Dos nuevos. Contigo somos 592 puntos de suscripción. Uy, ya me eras 600 otra vez, banda. Así es. Muchísimas gracias. Murió uno. Dice que la Super Oldness le recuerda a Don Ramón, a Andraco. Sí, tiene como un aire, individualmente tiene un aire. ¿Cuántos niveles son? Son 4 mundos. ¿4 mundos de 10? Son 40. 40 niveles. Desgraciado, mago, ya estate. Ah, bueno, ok. Se están preguntando por qué estamos como tratando de que no muera nadie. No va a suceder ahorita porque no vamos a llegar al final. Pero el jefe final, banda. Es una batalla de voluntades. Es una batalla de voluntades. Entonces tienes que llegar con todo lo que tengas porque vas perdiendo soldados. No te queda de otra. Queda un mago seguramente, eh. Cuidado. Sí. Ahí está. Podemos dejar ese mago vivo, güey. Ajá, y tratar de rescatar a... A lo que sea esa cosa. Lo que sé que es eso. ¿Lo quieres tú? Lo que... No. ¡No! Lo maté sin querer. Pues... Fuck it, vámonos. Digo que... Ese nunca lo agarramos. Es que... Está muy difícil de agarrar. Tienes que ser el mago. Tienes que ser el mago. Y ahorita lo maté por error. Ya va, jefe. Este es Rockets, güey. Este es el Super Rockets. ¿Cuál es el que tiene el Rocket que se hace... Que se abre? Ese. ¿Arriba, arriba? Ese. Según yo es ese. No, ese es nada más de uno. Ah, ok. Entonces... No, sí. Según yo es ese. Nada más que eso es su alternativo. No es su principal. A ver. ¿Tú lo agarras o yo lo agarro? Porque yo también tengo uno. Yo lo agarro yo. Creo que yo también tengo uno. Si quieres lo agarro yo. Ok. Y tú uno rápido. Creo que ahorita me convendría agarrar al básico. Que Joe, sí. El average Joe. Sí. El básico dispara muy lejos. Los tres. Ah, no. Yeah. You know the drill, man. Survive. Pues no, no era esa. Bueno, pero ese pega. Ese está bien. Ese sirve para pegarle al jefe. Ese es para el jefe nada más, Rafa. No le puedes dar a las cosas. Yo me cago, yo me cago. Entonces, ¿cuál es el guispar eso? Creo que es el que dejamos botado ahorita. Es como uno que se ve nada más como un casco azul. Se parece al otro caderas, pero sin el símbolo ese que tiene en el gorro. Al otro caderas. Tú pégale al jefe, güey. Sí, tú mátalo. Tú mátalo. Ahí está. Tu trabajo es matarlo. Mata también al de arriba. Mata al arquero de arriba, ¿no? Voy. Voy. Ahí voy. En un momento, esperen. Lo bueno es que no te pueden dar. O sea, están muy lejos. Los que no dan. Solo quedan ocho cabrones. Gordos, ¿cuándo irán a Levo con este juego? Si hubiera torneos, tendría... We have a chance. Ya, nada más quedan los caballeros. Supongo que ahí ya le puedes dar a Raptor. Que se elevan los rockets. ¡Muerte, Raptor! Felipe Poto Cocido se resuscribió y aprende por catorce meses y dice... Saludos, gordos. Vengo de pasada porque estoy en el trabajo. Pásenla bien con la banda. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Aquí es Tornado. Es el Tornado. Aquí es Tornado. Y esto es round tres, banda. Nivel tres. Por estas cabrones. Cuidado. ¡Oh! ¡Me salió de la nada el higo de perra! Ahorita medio limpiamos pa' qué. Sí, sí, sí. Lo voy a echar con Joe. ¡Ah, ese soundtrack! ¡Chiraram, chiraram! Esta cancita buena. De hecho, hay una Oldness y otro de Rocket. Cuidado, cuidado con las chinches, ¿eh? ¡Ya muérete, carajo! Voy a ir por el... Por uno. Sí, hay que dejar el del centro. Hay que dejar el segundo de la derecha a la izquierda. ¿Ok? Segundo de derecha a izquierda. Ok. Entonces... Híjole. ¡Soul River! Saludos a España. Saludos. Disparan lejísimos. Yo me puedo acercar, pero necesito matar al gusano este, güey. Ya, he's dead. Ya, solo quedan esos cuatro. Y la chinche. Dame un segundo. Voy. Déjame al de la izquierda o quédate con el de la derecha, ¿vale? Ok. Déjame intentar saber qué tal. Déjame, mato al de la derecha. Sí. Voy a dejar el del centro, justo el que está en la X. Ahí está. Ya está, Rafa. Vete. Vete, Rafa. Ahí está. Ok. ¿Me voy a ir yo? Ahora lo llevé. Agarras al... Al... Tengo que rescatar al que perdí. Ese sí fue el que... Sí, con Joe puedes. Ahí, ya, con ese. Joe es muy fácil. Rescata a ese y ya. Ahí estás. Valdemarck. Valdemarck, trae a alguien pegado porque lo está rescatando. ¿Qué hace la superola? No recuerdo. No me acuerdo. Creo que es de trayeta. Vamos a ver. No, no, no. Y te voy a ir otra vez, Tordado. Ahorita es de tornados porque son las... Ah, ya son de fuego. Prefiero que sean de fuego. Prefiero los gusanos de fuego que los de chinches. La neta, sí. Rodríguez BCL se resuscribió vía Prime por tercer mes consecutivo. Además, Azael0586 se resuscribió vía Prime por décimo mes. Gracias por el contenido. Hoy no dio mal del puerco. Perfecto. ¿Tres cadera? Sí, es que la cadera tiene muy buen alcance y pega puerco. Como metralleta pega como dos balazos. Ok. Ah, no me he fijado que tienen que rescatar. Sí. Cuidado. Hay que dejar ese. Al que está así. Hay que dejar justo al de la derecha. ¿Qué pasó con el stream de Taiko? Pregunta a Felipe Aguilar. Pues no hubo. Nunca compramos los tambores. Y ya fui a la Chiqui Plaza y solo hay uno de Switch. No hay de Play 4. Ok. Si quieres agarrar el de la izquierda, yo me acuerdo con el de centro. Cuidado, déjame, te mato a este cabrón. Uy, uy. Ya, ya, ya lo distrajiste. Ya con eso. Ahí está. Sigi, dog. Sigi se llama Gain Ground. Ganando terreno. O terreno ganado. Pero no, no es Gain. No, es Gain. Es ganar. Ganar terreno. Gana terreno. Ok. Yo creo que te va a servir un caderas. Sí. Vamos a sacar al viejito. Que es el caderas peor. Es el caderas peor. Ya no son huevos. O sea, tú tienes 17 y Rafa tiene 15. Sí. Ah, estos están abajo. Igual y si les pegaron. Ah, ya salieron. Ah, aún no salió a su muerte. Salió al Tornado. Le tocó Tornado y Chample. Ahí está. Ya salió el otro. Falta uno nada más. Aquí no hay que rescatar a nadie, ¿va? No. No, hay que matarlos. Hay 7. Son los que están en pantalla nada más. Sí. Ahí está. Si llegas Tornado, ¡vamos! Estebas, no. El día del podcast no grabé también pila de literatura. El día de Yabai grabé el mismo día que literatura. Sí. De hecho, en el de Yabai traigo la camisa también. Ya no me iba a cambiar. ¿Qué hizo lo que eran esos dos? Sí. Ahí está. Ahí está. Ese es el del rocket que se abre. Ah. Le tenemos que sacarlo a huevo. Sí. Yo voy con un arquero. Ok. Yo voy con el Poseidón Caballero del Agua. Franja Tessa. Cuídate que el agua nada más los marea, ¿eh? Dando detalle. Digo, diciendo cosas controversiales. Diciendo que este juego está mejor que Fire Emblem. Nah. No, en el de la verdad no. Pero. Está divertido. No es divirtiendo. Divertido, sí. Pero no, Fire Emblem está mejor. Por mucho. Mejor que Sao. Hay que dejar nada más el de hasta la mera izquierda, ¿ok? Sí, es mejor que Sao. Volvemos más divertido. It's all you. Sí, sí, sí. ¿Quieres que me lo lleve yo o te lo llevo? No, yo lo llevo. Yo lo llevo. Te dejo los que siguen. I'll take it. Toma mi fuente. ¿Quieres que lo mate o ya lo pumbra? Sí, mejor otro. Ya lo mato, ya lo mato, ya lo mato. ¡Wow! Ahí está. ¿En qué consola salió este juego? En el Genesis, Beto. Salió en el Sega Genesis originalmente. De hecho, aquí sirve un poco. Por eso te dije. Necesitamos agarrar este a huevo. Es este, güey. Sí. Ah, sí es cierto. A ver, déjame ver a quién puedo... A ver quién es rápido aquí. Ok, espare. ¿A quién no sirve? Tiene dos arkees. Tiene dos arkees. Puede sacrificar uno si pasa algo. No voy a sacrificar una odnes si pasa algo. Ok. Dos, tres. No llega. No está llegando. ¿Qué hice más lejos? Ya. Va a llegar en algún punto. Pinche hitbox de mierda, güey. Bueno, le diste unos ahí en el fondo. Ya maté a alguien. Fui útil. Quizás esos no se elevan. Es posible que no. Quedan tres. Solo son esos güeyes. Ya, los puede matar, Rafa. Tiene que ser desde ahí abajo. Bien. Ya no llega. Tú tienes que cambiar, Rafa. A uno que dispare hacia arriba, pero direccional. Tiene un montón de reglas este juego. Bien pendeja. Tiene que ser mejor arquero. O sea, porque podría ser... Ese rocket, ¿no? Se eleva. Sí, ese rocket se eleva. Está en la esquina. Sí, tengo dos. Tienes dos aparte. Muy bien. A ver. Vamos a medirle un poquito más abajo. Ahí va. Ahí está. Un poquito más abajo. Déjame te centro. Déjame te centro. ¡Ah! Está bien. Este es de lo que hagas tú. Creo que es igual. Sí. Creo. Creo que aquí va a ser un caderas. Sí, aquí va a ser un caderas. Y vamos a probar a la Ones. ¿Va? No, no, no. Pero no tenemos que pegar arriba. ¿Eh? Saludos, Dizue. Ah, no. Entonces sí. Voy a sacar un arquero. Yo lo saco, yo lo saco. Ah, es como el Joe. Nada más que... ¿Pega metralleta? Pega metralleta, sí. Cuidado, eh. Pueden salir por los lados, eh. Dicen que si vamos a continuar esta maravilla, en otro stream. No creo. No. Entonces es que también ya lo vamos a acabar pronto. O sea, no falta tantísimo. No falta tantísimo, sí. Ahí vienen todos. Ahí voy, ahí voy. Gracias. Vamos a dejar el de hasta la derecha vivo, ¿ok? Ok. Ok, el de hasta la derecha. Me parece apropiado. Todos son estos ya. Yo mato a este güey y ya llévate a ese cabrón. Vas. Distráelo, distráelo. Yo distraigo, distraigo. Vámonos. Ya, ya, vete. ¿Qué hace la mega oldness? Nada más dispara. Es como el average Joe, pero... Este... Pero curtido. Pero dispara a multiple como metralleta. Ah, ok. Una super oldness. Pero curtido. Ay, güey. ¿Cuál es ese? Es boomerang. Ah, es boomerang. Es boomerang. Creo que oldness, güey. ¿Eh? Tú tienes un caderas también. Ah, ya tengo un caderas. Esas caderas. Quedan cinco minutos. Yo creo que es este nivel y ya. Sí. Antes de que empiecen la sección comercial, ¿banda rápido? Pues que... Yo voy a sacar, creo. Un tornado. Va. ¡Uh! ¡Vamos, tornado! ¡Haz algo! ¡Vengame! Maldito. Saca uno de tus, este... Oldness. Sí, una de mis oldness. Sí, sí, sí. Este está bueno para este nivel. Recupera, recupera tornado. Sí. A tornado man. ¡Pues! ¡No! Oldness tiene demasiada fuerza. Dejamos el de... De la derecha. Mejor vamos a matar estos de acá, chaps. Sí. Dejemos ese que está ahí como en medio. Para que estés más libre. Ok. ¿Es de... El que está ahí parado, ya déjalo. Ok. El que está parado, ya déjalo. Mata a los que están moviendo. Vamos a ver si puedo... Falta mucho. Falta todo un round completo y el final de este. O sea, no falta tanto. Vamos. No falta mucho, pero más de media hora. I'm out of here. Ahí está. ¿Qué quieres, este? Este, sí. Ok. Déjame, me llevo mi otra Oldness. Lo bueno es que tenía dos. Si no, agarra Joe. Joe es rápido. ¿Joe es rápido? Joe es rápido. Oh, no. Oh, el de la lanza normal. ¿Este? Este. Tienes dos australianos, ¿no? De australianos, sí. Tienes dos australianos, aparte, ¿no? No, dos Oldness. Ah. Ahí estás. Ahí está. Ándele. Ahí estuvo. No hemos perdido a nadie. No. Les han ido muy bien. Bueno, pues aquí le dejamos. Sí. Aquí vamos a dejarle Game Ground Banda. Está disponible en cualquier colección de Sega Genesis. Si se está. Sí. No, no lo vamos a acabar porque son cinco rounds. Todavía falta como media hora. Nos comeríamos otro juego. Entonces vamos a jugar a este Golden Axe 3 Banda, que es el juego que ustedes votaron. Entonces vamos a poner un poquito de música y ahorita ya regresamos Banda, así que no se despeguen. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!